Hoy vamos a hablar de un tema importante y es acerca de la educación, cómo ser un buen profesor y esto es útil para cualquier persona, es algo asombroso lo que vamos a oír hoy, que lo he visto en dos libros, lo he visto a esto, en el libro Aderraba, así se llama en hebreo el libro, y está citado también el libro Aleino y el Echaveaje, es algo realmente estremecedor lo que está escrito ahí, muy edificante también, ahora lo vamos a ver, primero la pregunta, Shalom Estibado Rabino, soy profesor de nivel medio, ¿qué me recomienda para ser eficaz en mi labor? Dembe, este profesor de nivel medio, seguramente es un nivel medio adolescente, se le enseñará a un nivel medio, será adolescente, pero esto que voy a explicar es para toda edad, por igual, cómo ser un profesor eficiente, hay algo que es lógico, que tiene que prepararse muy bien, no se puede ir a clase sin estar preparado, uno tiene que conocer el tema que va a exponer a la perfección, está recomendado en todos los libros de la Torah, las explicaciones de la Torah, que hay que estar preparado para dar una clase, eso es, todos los sabios dicen eso, no hay nadie que discuta, incluso se menciona en el Talmud, un caso en que había dos tipos de rabinos elegibles para ser los directores de la gran academia, uno era muy inteligente, podía deducir cosas, aunque no lo estudió tan bien, pero lo podía deducir, y había otro que era sabio, que él estudiaba mucho, estudiaba, 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 estudiaba y por eso sabía, ¿cuál es mejor, el que estudia mucho o el inteligente? le dijeron, el que estudia mucho, porque todos necesitan el trigo, el trigo es lo elemental para hacer el pan, o sea, el que estudia mucho, ese es el maestro correcto, estar bien preparado para ir a la clase, tratar de dirigir la clase lo mejor posible, tratando de imponer la autoridad, sin ejercer violencia, sino tratar de mantener el orden dentro de las posibilidades que le permite, ahora en la actualidad, los colegios, hay que mantener el orden, pues eso es fundamental para enseñar bien, estar bien preparado, mantener el orden, y tercer punto, que ese es fundamental, y lo que leí en los libros que he mencionado, es cuidar la sensibilidad de los alumnos, porque si uno lo deshonra a uno de los alumnos, y se siente deshonrado, ese alumno puede abandonar la carrera, y puede tomar cualquier camino, porque es lo peor que le puede pasar, que delante de toda la clase es menospreciado, y eso ocurre a veces en un profesor, que es un poco nervioso, que no es apaciguado completamente, sino es un poco nervioso, porque tiene ese temperamento, puede ocurrir en el tratado de Pircavo, dice que un maestro que es nervioso, no puede enseñar, tiene que ser un maestro que sea calmo, que su nerviosismo no lo transmita a la clase, no se puede transmitir nerviosismo a la clase, no puede ser un maestro severo, que quiere imponer la autoridad a toda costa, eso no, tiene que ser un maestro adecuado, correcto, sereno, apacible, que imponga su autoridad, pero sin nerviosismo, sin exageraciones, sin ejercer la autoridad por la fuerza, es importante el ánimo de los alumnos, así es el texto de Pircavo, lo que he mencionado, que el maestro no debe ser nervioso, porque si no los alumnos no pueden aprender, y en el libro Sefer Ajinuk, que es otro libro fundamental en el judaísmo básico, en el simán, sería el capítulo 300, slages, 338, en hebreo, yo me hago señales, para recordar todo, a veces el número de memoria no lo recuerdo, si no recuerdo la señal que me puse para recordar, y eso es como funciona, así se enseña el Talmud, para recordar ponerse señales, hoy por ejemplo, hoy ayer tenía que recordar algo cuando llegaba a la casa, y el teléfono móvil lo cambié de bolsillo, lo puse en el bolsillo izquierdo, para recordar que algo va a ver diferente cuando llegue a la casa, tengo que acordarme de algo, siempre me pongo señales, eso es como recuerdo las cosas, por señales, en el simán, que es el capítulo 338, del libro Sefer Ajinuk, está escrito eso, que hay que ser también paciente, y no ponerse nervioso, cuando uno enseña, instruye incluso a los hijos, y no privarle de cosas que lo hacen sufrir, sino ser tolerante, eso es esencial para la educación, incluso con los hijos, dice, ser tolerante, y no privarlo de cosas que lo hacen sufrir, si uno se los puede dar, no privarle de cosas que hay que hacer sufrir, y vamos a ver, cómo no afectar el ánimo de los alumnos, que eso es fundamental, estar bien preparado para la clase, tratar de imponer la autoridad, por medios legítimos, sin ejercer la violencia, y sin nerviosismo, que es fundamental para llevar la clase, adelante, y cuidar el estado de ánimo de los alumnos, porque si un alumno, se siente provocado, ofendido, se puede ir del colegio, y su vida puede tomar un rumbo totalmente diferente, y esta es la historia de un profesor, que he leído en los libros que he mencionado al comienzo, no los voy a volver a repetir, había un profesor, que tenía una clase, una academia de estudios de Torah, era esto, esto que hablo es en general, para todo tipo de estudios, cómo llevar la clase, pero este suceso, fue un estudio de Torah, una academia de Torah, se estudiaba Torah, de nivel también medio, que son adolescentes, y el profesor, estaba explicando un tema, y un alumno, habrá hecho algo, que le molestó, y dijo algo, que lo ofendió al alumno, y en público, porque estaba toda la clase ahí, pasaron los días, y el alumno no volvió a la academia, se fue de la academia, pasaron los días, terminó el año, ese alumno abandonó, ocurre, a veces ocurre, no es común, pero ocurre, en esas academias de Torah, abandonó un alumno, terminó el año, pasaron los años, y un día, después de muchos años, el profesor, se reunió, con los alumnos, de esa clase, que, hacían, unos 25 años, porque el alumno, este dice en el libro, que tenía más de 40 años, unos 25 años, que, que dio esa clase, el profesor, que tenía esa clase, impartía, y ahora hizo una reunión, con algunos de los alumnos, se reunieron, los llamó, para hacer una reunión, celebrar, que habían estudiado juntos, y comenzaron, a recordar, a rememorar, lo que había ocurrido, en el pasado, como habían estudiado, y los compañeros, y muchas anécdotas, y también surgió, en esa velada, en esa reunión, surgió, ese alumno, que se había ido, de la clase, que no apareció más, en la academia, le dijeron al profesor, sí, recuerda a ese alumno, que sí, vive solo, aún, no se casó, vive solo, no se casó, vive solo, qué ha ocurrido aquí, sí, así es, vive solo, en un lugar, y le dijeron, donde vivía, el profesor, se dio cuenta, es posible, por lo que yo le he dicho, que lo he ofendido, en público, delante de toda la clase, quizá, eso lo afectó, tanto, que, bueno, la situación, de la hora, es por eso, abandonó, la reunión, el profesor, con todos los exalumnos, y fue a verlo, al alumno este, que vivía solo, que tenía más de 40 años, y no se había podido casar, todavía, en el libro dice, por esa causa, no se pudo casar, porque estaba, quedó tan dañado, mentalmente, su ánimo, quedó, tan dañado, que no se pudo volver a casar, no se pudo casar, el profesor, lo fue a ver, y vio, que efectivamente, estaba solo, vivía en un lugar, solo, y le dijo, es por lo que yo, te he dicho, en la clase, que te he ofendido, y el alumno, hizo un gesto, con la cabeza, como que, no lo quiere escuchar, el profesor, estalló en llanto, delante del alumno, frente al alumno, comenzó a llorar, desconsoladamente, y le dijo, perdóname, perdóname, el alumno le hizo un gesto, como que no, no quiero saber nada contigo, vete, no quiero saber más nada contigo, lo que me has hecho, no se lo dijo, esto, le hizo solo un gesto, un gesto que no quiere escuchar, lo que me has hecho, es tan grave, que no te quiero escuchar, no quiero saber más nada, y han pasado más de 40 años, estoy solo, no me he podido casar, y quedo traumado por eso, eso es todo lo que habrá pensado el alumno, que no lo dice, y dice solo el gesto, como que no quiere saber más nada con el profesor, no quiere escuchar, no quiere nada, el profesor lloraba desconsoladamente, le dijo, por favor, perdóname, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, el alumno, después de, de ver llorar así, desconsoladamente al profesor, y observar la situación, le dijo, está bien, yo estoy dispuesto, a perdonarlo, si hace algo, el profesor dijo, que, si reúne, a todos los compañeros míos, de la clase, a todos, en mi casa, y se disculpa ante mí, delante de todos, si es así, lo perdonó, si no, no quiero escuchar, saber nada, el profesor salió de la casa del alumno, y fue al colegio, buscó la lista de todos los alumnos que participaron de la clase esa, hacía muchos años, y el alumno tenía más de 40, por lo menos 25 años, buscó la lista, y vio que había, y eso llamó por teléfono, vio que había alumnos que viven fuera del país, donde le enseñaba, y pensó, ¿cuántos viven fuera? hizo la lista de todos los que viven fuera, averiguó donde vivían, comenzó a hacer cuentas, ¿cuánto le costaría el pasaje para que traerlos, esos alumnos, de los países donde están ahora, están casados con hijos, ¿cómo hacer? ¿cuánto le costaría el pasaje? y todo, y la estadía, calculó todo lo que, el costo, y era un profesor de colegio, ¿cuánto puede ganar? sacó la cuenta, y era más de 20 mil dólares, lo que tenía que gastar, para traer a los alumnos, que vivían fuera, y reunirlos, y era mucho dinero para él, 20 mil dólares, ya no estaba tan deseoso, de hacer, lo que tenía que hacer, para que el alumno lo perdonara, por eso fue a preguntar, a uno de los rabinos más grandes, de la generación, ¿qué hacer? ¿qué hago? ¿vale la pena, hacer esta inversión, para lograr el perdón de un alumno, o no estoy obligado a hacerlo? ¿estoy obligado o no estoy obligado a hacerlo? le preguntó al rabino, y el gran, era un gran rabino, el gran rabino, le dijo, y le contó la situación, fue así, 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 el gran rabino escuchó, y dijo, si tú, fueras con tu coche, y provocaras, un accidente, y arrollaras, a un joven, a un adolescente, y, te iniciaran juicio, por haber arrollado, a un adolescente, con tu coche, no estarías dispuesto, a pagar, el abogado, o los abogados, para que te defendieran, y porque puedes ir a la cárcel, por un delito, así, por una imprudencia, haber arrollado a un joven, puedes ir a la cárcel, no, pagarías a un abogado, o varios abogados, para que te salvaran, del juicio, por esa cifra, o, o más también, el hombre dijo, y en un caso así, seguramente, si pagaría, porque, arrollar a un joven, y el riesgo de ir a la cárcel, si pagaría, pagaría, si, si pagaría, lo que sea, bueno, en ese caso, estás obligado, a pagar, esa cifra, para traer a todos tus alumnos, y, lograr el perdón, de ese alumno, o sea, que sentenció, es como si lo hubiera arrollado, con el coche, como que, le hizo un daño muy grande, y que invierta, todo ese dinero, para traer a todos los alumnos, y, lograr el perdón, de, este joven, que ya tenía, más de 40 años, ya sabemos que, hay que cuidarse, en preparar bien la clase, en, mantener el orden, conservar la autoridad, imponer la autoridad, sí, pero cuidar, muy bien, de no dañar, anímicamente, a ningún alumno, si tiene que decirle algo, que se lo diga, pero no delante de todos, tiene medios, si tiene que, si tiene que suspenderlo, si tiene que mandarle una carta, a los padres, si tiene que hablar con el director, son todas herramientas, que tiene a su disposición, pero no ofenderlo en público, ofenderlo en público, es destruirlo, y puede pasar, lo que pasó con este alumno, que he mencionado, que he leído en los libros, que también he citado, y hay otras, muchas historias, o similares, o que se parecen, o de todo tipo, que ocurrieron, precisamente por eso, o sea que, importante es esto, tres cosas, preparar bien la clase, ejercer la autoridad, como es debido, y respetar el honor, de los alumnos, con eso, se puede ser un muy buen profesor, y tener éxito, y ser eficaz, en la enseñanza, hasta aquí, este vídeo, la respuesta, a este tema, y espero que tengáis, mucho éxito, también, den ve, que me escribe, el profesor, y también, todos los profesores, que tienen clases, es fundamental, respetar, seguir estos tres puntos, ser responsable, preparar bien, la clase, y también, ejercer, la autoridad, como es debido, y respetar, el honor, de los alumnos, será hasta el próximo vídeo, si Dios quiere, os deseo, un muy buen día, adiós, ah, 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 Gracias.